de vinculación del proyecto Avesha, porque ya está aquí en Hermosillo la estudiante siria, la joven siria que va a trabajar con niños migrantes, estudiada dos años, una maestría en el colegio de Sonora y está triste ella por la situación que vive en su país. A ver, tenemos audios de ella, pero primero me voy con José Músquiz porque va a abordar el avión. Buenos días. Hola, buenos días Luis. ¿Qué es lo que...? Recuérdanos un poco, obvio, nosotros sabemos que ella pidió el refugio, ya hemos abordado el tema, pero ¿qué dice al respecto esta organización que fue la que contactó al colegio de Sonora? ¿Cómo fue que llegó Racha aquí a Hermosillo? Bueno, puntualizando ahí un poco, ella no pidió refugio, ella entró al país con visa de estudiante una vez que fue aceptada al colegio de Sonora. Gracias por la aclaración, yo tenía mal el dato, tienes razón, gracias por la aclaración. No, con la carta de aceptación yo del colzón ella pudo pedir su visa. Bueno, pues fue un proceso largo como todos los procesos que nosotros llevamos, un tanto diferente porque ella pasó por el proceso competitivo ahí del colzón, nosotros normalmente conseguimos becas en universidades privadas y es ahí a donde van nuestros estudiantes, pero bueno, con Racha pues básicamente como con cualquier estudiante se hicieron una serie de entrevistas, se comprobaron todos sus documentos y al ver que todo estaba bien con ella y que era una persona interesada en estudiar y que podía ser un agente de cambio tanto para México como para Siria, pues fue seleccionada y se inició todo el proceso, tanto de buscar un donante como un programa académico adecuado. Muy bien, esto sucedió, ¿cuándo entró ella al país? Ella entró al país el 5 de diciembre. El 5 de diciembre, es decir, hace poco, el mes pasado. Y se acaba de llegar, pensé que primero había llegado a México. ¿Llegó directamente a Hermosillo o a dónde llegó? No, ella llegó primero a México, pasó una semana ahí y después a Aguascalientes por un breve curso de introducción al país y una regularización ahí en cuanto a escritura y redacción porque ella ya hablaba muy bien, simplemente fue afinar ahí algunos detalles y ya de ahí a Hermosillo llegó el día martes. El martes, es decir, antier, acaba de llegar. Así es. Prácticamente. Sí, sí, sí. ¿Tú fuiste el contacto con ella? ¿Tú fuiste todo el que llevó toda la operación de esto? La entrevistó una de mis compañeras, pero después de eso yo la acompañé en todo el proceso, tanto de aplicación al Colegio de Sonora como en el proceso de visado. Yo la recibí en el aeropuerto y sí, después de la entrevista yo me encargué de todo el proceso con ella. Vamos a contactar a alguien del colegio para ver ahí a Ernest Martínez, a ver quién puede hablar al respecto. La doctora Gloria Siria es la que nos ha apoyado mucho en este proceso y yo le recomiendo que ir con ella. Ah, ok, sí. De hecho ya la entrevistamos al respecto también a Gloria. Entonces es con ella. Bueno, vamos a contactarme. Dicen que es Gloria Siria Valdés. Entonces Gloria Siria Valdés, la que mantiene, sí, porque ella es la atención a migrantes y él es experta en toda esta materia. ¿Y cómo está Rasha? ¿Qué dice? Cuéntanos de ella, porque ella no ha querido dar entrevistas, ¿no? Sí, así es. Quedó un poco agitada después de la conferencia de ayer, del audio que vas a poner a continuación. Pero ella está contenta, está muy entusiasmada, está feliz. Dice que los honorenses han sido muy cálidos con ella y que, bueno, que ya quiere empezar clases. Afortunadamente ya el lunes entra, entonces pues todo bien por este lado. Qué bueno. Yo creo que para mí es muy sano. Para mí se me hace, la verdad, un paso interesante. Esta, vamos a decirlo, estancia de ella, yo creo que va a tener mucho que aportar, mucho que aprender también por acá. Es decir, y entre más abiertos y entre más solidarios seamos, yo creo que es muy bueno, muy loable. Aunque hubo un debate, tú sabes, sí tienes el pulso, ¿verdad? Hubo un debate mucho ahí en redes. Entonces, de algunos que decían, ¿por qué aquí? Porque hizo mucho ruido cuando el ayuntamiento se dispuso a ayudarla también. Sí, sí tienes todo ese pulso. Sí, por supuesto. Y bueno, son comentarios que nosotros recibimos, no solo con Rashos, sino con muchos estudiantes. Ahora, afortunadamente te puedo decir que no son la mayoría, son según los cálculos que nosotros tenemos alrededor del 10% de la gente. Pero fuera de eso, pues se ha visto muchísimo apoyo, se ha mostrado el carácter solidario de los mexicanos y de los sonorenses en este caso. Y ahí otra puntualización que el apoyo no viene del ayuntamiento, no es a título personal de Maloro con un grupo de amigos. Tienes razón. Es decir, el alcalde, que a mí también digo, yo no sé, fue el alcalde y un grupo de amigos que le están dando el apoyo en la manera personal, no con recursos del municipio exactamente, hay que decirlo. Y yo creo que para mí es, digo, se me hace muy bien, que es alguien que viene de fuera, de otro país. Y bueno, mucha gente se enojó, no, pues que apoyen a otros. A ver, para eso hay mucho, las instituciones ya tienen, pero para mí es un acto de solidaridad. O no sé, José, ¿cómo viste? ¿Cómo ves? O ustedes ven mal que esté haciendo el alcalde esto. No, para nada, pues nosotros lo vemos muy bien. Y además, bueno, es una sola persona, ¿no? Digamos, y nosotros nuestro proyecto, el objetivo son 30. Y si uno ve en cuestión de magnitudes, pues realmente es un acto simbólico, ¿no? O sea, no se trata de becar a todos los sirios del mundo, ni de quitarle a los mexicanos una beca para dársela a un sirio, sino de enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Siria y mostrar que desde México, pues también podemos aportar a la paz en el Medio Oriente y en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Pues algo más, José, ¿qué quieres agregar al respecto? Simplemente invitar a la gente que simpatice con nuestra causa a entrar a nuestras redes. Estamos en Facebook como Proyecto Javesha, en Twitter como arroba Javesha P, y nuestra página de internet es www.proyectojavesha.org. Están interesados en donar, ahí muy fácilmente pueden acceder a esa posibilidad. Gracias, José. Estaremos en contacto. Buenos días. Muchas gracias a ti. Buenos días. Esto fue lo que dijo Racha Salah ayer, la joven siria que llega y que causó mucha polémica en su momento. A ver. Hubo un momento que yo perdí toda la esperanza que no puedo hacer nada por tantos problemas que hay allá. Entonces, ya para mí, venir a México así, poder estudiar, hacer las cosas que yo quiero, aprender aquí para ayudar a la gente de aquí y de allá, para un país como Siria que ahora está sufriendo mucho, es mucho, no, no, creo que no hay ninguna palabra en árabe o en español que puede decir que es un sueño, es, no, es un futuro, no. Sí, por eso estoy muy contenta que ya logré llegar, gracias a ustedes, y ya el lunes empiezo mis clases y ya. ¿Qué carreras estudiaste? Bueno, yo hice mi primera carrera de educación en humanidades en Cuba. Terminé en 2011, después regresé a mi país, empecé a trabajar como profesora de español, como lengua extranjera, y terminé la otra carrera de periodismo en la Universidad de Damasco, en 2014. De periodismo también dijo, el que estudió. Sobre su origen, esto fue lo que habló. A ver. Bueno, yo soy de una provincia en el sur de Siria, se llama Sueda, que por suerte no tiene muchos problemas, podemos decir, militares y bombas, eso, no. Pero lo que pasa es que a partir de 2012 empezaron la gente a llegar de otras provincias del norte, de Damasco a Sueda, y allá yo empecé a trabajar como voluntaria, con la Cruz Roja, y ayudando niños y madres. Y bueno, yo no puedo hablar mucho sobre Siria ahora porque no puedo describir lo que está pasando. Hay mucha gente que no tiene casa, hay muchos muertos, desaparecidos. Así es decir. Pero bueno, yo sé, estoy segura de que de aquí a un tiempo todo va a mejorar y vamos a regresar y todo va a estar bien. Se le quebró la voz, cómo no, ver a su país destruido desde el 2011 por un bazar al-Azab, el presidente de allá, que proviene de una dinastía que ha creado un régimen de tortura, de asesinatos. Van más de 100.000 muertos, no, 200.000 documentados por la ONU, por este régimen que ha acuartado las libertades, que no cayó, ni bueno, se tambaleó en la primavera árabe, recuerde usted, cuando empezó el conflicto sirio. No más para hacer un contexto histórico. En diciembre del 2010, Mohamed Bouazizi fue un tunecino que se inmoló, se quemó en la plaza de allá de Túnez por que un agente de la policía de ahí, del lugar, le quitó las verduras o frutas que estaba vendiendo, se las decomisaron y él en una desesperación se inmoló, se quemó como un acto de protesta.